Mira, yo estoy muy contenta porque, al final, digo, yo siempre me he enfocado en la música, que esa ha sido mi vida, ¿no? Y ahora estoy con un amiguísimo mío, que aparte es un excelente músico que se llama Fernando Quintana, que de hecho él, pues, ha participado también con Maná en muchas, en varias producciones, y él y yo teníamos muchos años tocando, tocando juntos. Y después de tanto tiempo dije, bueno, ¿por qué no nos aliamos tú y yo? Hacemos un dueto, digamos, ¿no? Entonces, ahorita, este, estamos él y yo como, pues, como socios, pero tenemos una banda de cuatro, que de verdad, este, estamos ahorita cantando algunas canciones propias, pero más que nada, muchos covers, pero a nuestro estilo, covers de canciones que hemos escuchado y que nos encantan durante todo este tiempo, que han sido muchísimos años de conocer, ¿no? Y hemos ido, así como recopilando canción por canción, y estamos muy contentos porque nos presentamos cuatro personas en el escenario, y se oye bastante bien, muy, pues, es como un unplug también. Yo toco la guitarra, Fernando toca guitarra y teclado, obviamente mi voz es la, es la voz líder, pero ellos también cantan, su hermano es un bajista increíble, porque ya ves que Héctor Quintana ahorita es hermano de Fernando, y él está en giras con Maná. Él hace las percusiones de Maná, ¿verdad? Sí, él hace percusiones, pero originalmente él es bajista, es bajista y además es cantante, pero ellos son cuatro hermanos, bueno, son más, pero de los hombres, todos los hombres se dedicaron a la música, y son impresionantemente talentosos. Entonces, su hermano Germán toca el bajo, también de una manera impresionante, y también canta, se aporta en los coros de nuestra bandita que somos cuatro. Y acá, en Guadalajara, no sé si has oído hablar de Buen Amor. Claro. Bueno, Gustavo, el mero mero de Buen Amor, me llamó y me dice, oye, pues a mí me gustaría hacer algo contigo, porque pues tengo viéndote como a lo largo de muchos años, y lo que has hecho, y pues el talento que tienes, entonces, pues yo le platiqué de esta sociedad que tengo yo con Fernando, y nos hicieron diez videos de diez diferentes canciones tocadas en vivo, y estamos a punto de sacarlas, nada más falta la edición, y las vamos a sacar pues de una por una, yo creo que pues en las plataformas, pero está muy bien hecho, el audio está muy bien, estuvimos también en la mezcla, Fernando y yo, acompañando al ingeniero de sonido para hacer la mezcla como nosotros queríamos, ¿no? Y el ingeniero de sonido muy bueno, este, Cascales, el, este, es muy, muy bueno Sergio Cascales, y la gente divina, ¿no? La gente de Buen Amor, el equipo muy profesional, entonces ahorita yo estoy muy contenta porque tenemos esto en puerta, y pues te digo, son, son covers, yo creo que a la gente le va a encantar, pero son tocados a nuestro estilo, y este, ya después, por ahí te pasaría algún, algún, alguno de los videos, cuando ya las, los tengan ya terminados, porque ahorita están en edición, pero ahorita estoy en eso, básicamente, enfocada en la música, como siempre, bueno, y cuestiones cotidianas de la casa, mis hijas, tengo una nieta, entonces pues también todo eso te lleva tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias.